Te quiero ver Que las penas se enfrentan en tu alma buena Por culpa de mi quererte No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Juré ser solo de mí Si olvidaste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Cuida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Música 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 Me doy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postreer bendición Música 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 Música